Ya se me llegó la hora, se acerca mi ejecución Si hoy en retumbar los pasos del verdugo ejecutor No les demostraré miedo, yo soy de mucho valor Me llamo Juan Raúl Garza, traficante y criminal Yo fui amigo del amigo pero me hicieron cambiar Por culpa de unos traidores con mi vida he de pagar No voy a decir los nombres de los hombres que maté Por culpa de sus acciones en fiera me transformé Mataron mis ilusiones de ser un hombre de bien Dieciséis gentes lo acusan, testigos en contra de él Incluyendo a su sobrino y su hija Maribel Había matado a su hierro y nunca dijo por qué Lo acusaron de asesino, de traficante también Que transportaba en aviones las drogas del cartel Tenía cuentas con la DEA y el FBI también De esa prisión de Jansville trató de escaparse Juan Ahorita que era su novia es quien lo iba a ayudar Y había cruzado la cerca y lo vuelven a agarrar Que los maten como perros a todos los soplones Soy de la 421, tengan presente señores Mi nombre es Juan Raúl Garza de aquella ciudad de Brownville El verdugo le decía que ya lo iban a matar Cual le contesto sereno es la hora de pagar Yo no le temo a la muerte y a ti te miro temblar Que me perdone mi Dios y los deudores de los muertos Que los hombres que maté ya habitan en el infierno Con la inyección de la muerte yo me juntaré con ellos Y yo me doy a la muerte yo me escribo Sosurrbete Sosurrete